¿Qué es lo que vemos en el mundo global? Entonces, hay tres zonas claramente diferenciadas en cuanto al crecimiento. Tenemos una zona que va a tener un crecimiento muy fuerte, que es la zona de Asia-Pacífico, que va a estar liderada por India y por China, que son crecimientos, pues en el caso de India superior es al 6%, en el caso de China, pues en torno al 5%. Luego, una zona de crecimiento intermedio, que sería Estados Unidos. Ahí las previsiones están hablando del 2%, pero las modificaciones que se están haciendo normalmente son al alza. Entonces, aquí lo que sí prevemos es que no se va a entrar en recesión técnica, es decir, que el crecimiento va a ser relativamente razonable. Y luego, pues la zona europea, en la cual, pues en Alemania, pues la tenemos en recesión técnica y muy probablemente vamos a tener unos trimestres de crecimiento negativo, con lo cual, pues vamos a entrar en recesión técnica y el crecimiento, pues no va a ser muy alto. Será en torno al 1%, y ya digo, con zonas diferenciadas, sobre todo la Alemania, que es más industrial y que será afectada por todo el tema de la subida de la energía y también del enfriamiento de China, pues con crecimientos más bajos. En consecuencia, bueno, pues eso también determina nuestra visión de los mercados, que luego veremos. No va a haber una polarización porque ya existe, de hecho, o sea que lo que estamos comentando es un poquito más de lo que está ocurriendo en los últimos trimestres, ¿no? O sea que seguimos viendo la economía de Asia-Pacífico creciendo muy fuerte. Estados Unidos siempre se dice que se va a enfriar, pero al final, pues gracias al sector de consumo, que está influenciado porque tienen el empleo súper bajo, tienen el empleo en el 3,7%, el crecimiento de los salarios en el 4,1%, el consumo está preservando a la economía de Estados Unidos, y en el caso europeo, pues como he comentado antes, el tema industrial pues tiene mucho peso. Por eso, el sector servicios sí que está funcionando bien, ¿no? O sea que es una parte muy importante de la economía. En consecuencia, no vemos tampoco en Europa que vaya a haber una recesión larga y profunda, ¿no? Sino que, bueno, pasaremos por un decrecimiento económico, pero por una recuperación relativamente rápida, aunque no fuerte. El principal riesgo, dice, es el que vamos a estar muy atentos durante todo el año, es la evolución de la inflación, ¿no? En el caso de que la inflación no siga cayendo, pues podemos tener todo lo que se está descontando en el mercado se puede revertir, ¿no? Entonces, es importantísimo que la inflación siga cayendo, ¿no? ¿Esto qué implicará? Si sigue cayendo la inflación, pues los bancos centrales bajarán los tipos de interés. Un riesgo que hay también es que los bancos centrales, a pesar de que bajen la inflación, no reaccionen y metan a la economía en una recesión. O sea que es muy importante, eso ya lo hemos vivido a senso contrario, no vieron venir la inflación y subieron tarde los tipos. Aquí el riesgo que hay ahora mismo sería que bajase la inflación y que los bancos centrales no bajaran los tipos de interés a tiempo y entonces hubiéramos una desaceleración económica no deseada. Luego, desgraciadamente, en temas de riesgos también hay que hablar de los conflictos internacionales, de temas geopolíticos, tenemos ahí el tema de Oriente Medio y de Ucrania. No están afectando especialmente a los mercados, o sea que los movimientos que la evolución de estos conflictos no está teniendo un efecto importante sobre las bolsas ni sobre los bonos, pero sí es cierto que si se complicase mucho el tema de Oriente Medio, pues podríamos tener una subida de la energía, que eso sería malo para la inflación. También, y eso ya está afectando ahora mismo, están subiendo los fletes como consecuencia de que, pues por el, digamos, por la zona del Mar Rojo no se está, el canal de Suez no se está utilizando como se utilizaba y entonces han subido los fletes, pero no están llegando los fletes a los niveles que llegaron después de la pandemia, ¿no? Y luego, pues también tenemos un año muy electoral, ¿no? Entonces, este año, pues la mitad de la población mundial va a ir a elecciones. Entonces, nosotros consideramos que es muy importante seguir las elecciones, sobre todo en India, que, bueno, si hay un continuismo, pues seguirá creciendo y se seguirá teniendo un gobierno puro crecimiento y luego, pues evidentemente las de Estados Unidos, ¿no?, que estamos subidas en ellas. Y aquí, bueno, pues que salga un candidato a otro, pues no va a cambiar radicalmente la política económica, pero, bueno, pues puede introducir cierta volatilidad en el corto plazo en los mercados. Bueno, nosotros venimos defendiendo desde ya el último trimestre del año pasado que los bancos centrales no se iban a preceptar, es decir, que las bajadas de TIP por la relajación monetaria pues empezaría de una forma más importante en el segundo semestre del año, ¿no? Y que tampoco esos 150 puntos básicos que se esperaban de bajada en diciembre del año pasado pues que eran un poco, eran muy optimistas. O sea, que nosotros vemos más bien, pues que pueden ser 75 puntos básicos de bajadas tanto en el caso de Europa como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, los mercados tienden a descontar, es decir, que esto no hay que decir que hay que preparar las carteras. Las carteras se tienen que haber movido ya porque ya sabemos que los mercados pues descuentan todo con mucha antelación. Entonces, ya tienes que estar preparados nosotros pues que prácticamente no teníamos prácticamente bonos sensibles a los movimientos de tipos de interés el año pasado pues fuimos aumentando lo que técnicamente se llama la duración de las carteras y entonces en renta fija pues ya tenemos, digamos, una cartera que es bastante sensible a los movimientos. Bueno, no excesivamente sensible, pero sí sensible a los tipos de interés. Tiene una duración en términos técnicos de tres años, ¿no? Y ahí pues hemos introducido por primera vez bonos gubernamentales desde hace muchos años. Pues tenemos también fondos y estrategias de baja duración, o sea, que no son muy sensibles. Y luego pues tenemos también, digamos, una parte destinada a high yield, es decir, bonos corporativos de baja calidad crediticia y a investment grade de alta calidad crediticia, todos en Europa y que, bueno, pues estos van a ser mucho más sensibles. En definitiva, con la normalización de tipos que se produjo en el 22, pues ya esperamos que esa parte de la cartera que antes sabíamos que iba a rendir cero o que se asumía un riesgo muy importante si se tenía sensibilidad a los movimientos de tipo de interés, pensamos que esa parte de la cartera pues ya va a dar un rendimiento normalizado a lo que debe dar, es decir, que ahí estamos esperando ya pues retornos entre un 3 y un 5% a lo largo del año, ¿no? No, no, nosotros, bueno, el mercado, pues muy probablemente cuando lleguen las bajadas de tipos de interés lo que quede de movimiento va a ser marginal, o sea, que lo va a descontar antes, lo hemos vivido en el rally que hemos tenido en noviembre y diciembre del año pasado, o sea, ahí Pogo cambió un mensaje y los mercados inmediatamente empezaron a descontar que se iban a producir esas reducciones de los tipos de interés que reactivarían a la economía, irían a mejorar los beneficios empresariales y entonces tuvimos ese rally tan importante, históricamente muy importante, tanto en renta fija como en renta variable. En consecuencia, bueno, ahora mismo tienes una opción muy cómoda de que es la tesorería, que bueno, pues estás teniendo unos rendimientos muy buenos, pero esos van a ser decrecientes, es decir, de aquí probablemente a un año, pues el atractivo de la tesorería será reducido y ahora mismo es momento, no esperar a que empiecen a bajar los tipos de interés los bancos centrales, sino ahora mismo es momento de meterte en el nivel de riesgo concorde con tu forma de ser como inversor, de tomar riesgo en la parte de renta fija para recoger posteriormente los frutos. Ahí, pues señalar también que tener ahora mismo bonos con sensibilidad a los movimientos de tipos de interés está bien y nosotros en bonos corporativos, que son los que emiten las empresas, ahí los diferenciales han corrido mucho. Entonces, creemos que a lo mejor si las circunstancias económicas mejoran mucho, los diferenciales de los bonos corporativos se pueden reducir, pero el camino grande ya está hecho, ¿no? Entonces, en bonos corporativos, pues lo que sí tienen ahora mismo son unos cupones, unas rentabilidades por el cupón que dan que son muy atractivos, ¿no? Y por eso los mantenemos en cartera. La renta variable, pues también es de los activos que ya han corrido mucho, ¿no? O sea que nosotros tenemos una posición neutral en renta variable. Lo cierto es que a principio del año estábamos muy cómodos con las valoraciones que había, pero hemos asistido a un mercado que ha seguido subiendo, ¿no? Entonces, ahora mismo las valoraciones están ajustadas. Quizá un poco demasiado altas para lo que históricamente han sido en Estados Unidos por lo que se llaman las siete magníficas, ¿no? Que te meten una prima, son empresas que van a crecer mucho, se valoran muy altas, lo cual pues es normal, y entonces lo que te hace es que las valoraciones de las bolsas, sobre todo de Estados Unidos, pues estén por encima de media histórica. Y las europeas, pues, están por debajo de media histórica, ¿no? Y no quiero decir las chinas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí una posición neutral. Consideramos que hay que tener gran parte de la inversión en Estados Unidos, o sea que tenemos... Ahí lo hacemos por la vía de índice, no nos complicamos mucho la vida, pero, bueno, luego tenemos una serie de apuestas sectoriales que nos incrementan la posición en Estados Unidos. Entonces, tenemos ahora mismo, pues, una apuesta por tecnología, tenemos una apuesta por salud, y tenemos una apuesta por el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, todo eso, pues, conforma también una mayor exposición a renta variable. Luego, en Europa, pues, tenemos un servo, quizá, value, y que no es de excesivamente alto. Y, por último, sí que tenemos una exposición bastante elevada para lo que es normal en una cartera estándar de un inversor europeo en emergentes. Entonces, ahí tenemos una apuesta específica por India, otra por China, y luego, pues, también por un fondo global, ¿no? O sea que, en definitiva, pues, el, digamos, el grueso de la inversión lo seguimos manteniendo en Estados Unidos y tenemos un servo tecnológico. Bueno, nosotros consideramos que los activos y líquidos tienen que estar presentes en las carteras, ¿no? El tema está en que tienen que ser carteras relativamente grandes, puesto que los tickets que se manejan son altos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que un inversor normal debería tener entre un 15% o un 20% de activos y líquidos, entendiéndolo bien, o sea, que sabes que es el líquido, o sea, que sea un dinero que no lo vas a necesitar, porque si no, pues, ese incremento de rentabilidad, porque lo que ocurre con estos activos normalmente es que te da una rentabilidad muy alta, ¿eh? Contra la prima de liquidez. Entonces, ¿de acuerdo? Pues, hay que tener las carteras un 15%, un 20%, y pensamos que eso, a largo plazo, lo que te hace es subirte la rentabilidad de tu cartera y te baja la volatilidad. Entonces, en nuestro departamento de líquidos, el año pasado, pues, estuvimos empujando de una manera importante todo lo relacionado con crédito, porque estaba el mercado muy tensionado, y este año consideramos que con las circunstancias económicas que hemos comentado anteriormente, pues, tiene mucho sentido tener private equity. Entonces, los productos que estamos recomendando, en definitiva, están relacionados con la inversión en empresas que no cotizan, ¿no? Y que, en las cuales, pues, los gestores de private equity entran en las compañías, y que, en definitiva, pues, te puede dar una añada este ejercicio que sea muy rentable en el medio plazo. Entonces, sí que consideramos que hay que tener líquidos en las carteras y tener un buen asesoramiento en cuanto a cuáles meter en cada momento.